La gente se merece esto. Se van a repartir los jugadores de River para firmar autógrafos, para saludar a los seguidores. Imaginate para la gente que está ahí esperando, ¿no? Esto es todo. Horas y horas haciendo guardia para tener la banda roja firmada por Poncio, que hoy debe ser, si no el jugador, uno de los jugadores más aclamados por el público de River, más respaldados. La entrega de Poncio ya ha ganado un lugar en el corazón del público millonario. Y además de su entrega, para ser justos con su juego, es el termómetro del equipo, ¿no? Es el que marca donde se tiene que parar el equipo. ¿Cuándo tiene que salir a presionar? ¿Cuándo tiene que retroceder y esperar, checar espacios para atrás? Poncio, significa todo eso para River. Mientras Alario, el goleador, firma. Un Alario, ¿a quién preferirá jugar Alario? ¿Con Pitti Martínez? ¿O con otro delantero? Ya me sé Nacho Escoco, ahora llegó Rafa Santos Borré. También River está esperando la llegada de Nicolás de la Cruz. El uruguayo. Que esta semana está llegando para incorporarse en el equipo que tiene a Javier Pinola como saquero central. Acá lo tenés, al ex hombre de Racing, Chacarita, Rosario Central, Nuremberg. De verdad, una multitud, te digo. De verdad, una multitud siguiendo a River. Está muy bien que el público de River tenga su silla.